Ya comenzamos, ya casi empezamos, dividiendo en un momento. Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa, pausa en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca. Disfrutando, vamos compartiendo, todo que se ve que empieza lo bueno, José Luis ya se está alistando, prega la varilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, sana Peter Pan, va a comenzar, José Luis Zanay. Ya va a comenzar, sana Peter Pan, va a comenzar, José Luis Zanay. Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, bailen con la raza plena, risas como un tomo, yeah. Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo, somos los mejores, no nos pueden evitar que seguimos pa' delante, que seguimos con Zanay. 1, 2, 1, 2, probando, switchers, cámara, invitados. Ya estamos en vivo señores, como todos los martes a las 8, 8 y cuarto, 8 y media, hasta las 9 hemos empezado, pero todo para que usted cuando usted se conecte, esté todo pero ya súper bien. En cualquier cable que esté fallando aquí lo arreglamos, como todos los martes, con muchas ganas de divertirlos y entretenerlos y con el ambiente que se hace aquí en Zagar, desde el bar, señores. Hoy es una noche especial, tenemos un artistazo pero de lujo. Nos vamos a tener buena música, nos vamos a reír, entretener, compadre. Para la gente que se desveló viendo los partidos de la mañana, un saludote muy especial. Oye, el Mundial nos trae locos, güey, a todo mundo, estamos hablando de fútbol. Fíjate, hasta ahora que me tocó ser padrino, me volvieron a imitar de padrino. No entienden, güey. No entienden que hasta corrido me hicieron ya. Nos hicimos virales con el corrido de mi compadre May Salazar. Con la chingada. Va a haber video oficial del padrino incumplido. Oye, le digo que en todos lados está el fútbol. Estaba ahí de padrino con mi hijado y le pregunté al padre, ¿quieres ser cristiano? Le dijo, no, yo quiero ser Messi. Dijo mi hijado. Le dije, no, empezamos de la chingada, hijado. Oye, ¿qué le decía? Ah, no, compadre. Ahora que estamos hablando del fútbol, la selección mexicana, desde que llegó a Catar, como que ya sabían cómo iba a estar la onda porque le dijo el del avión, ni lo apagues, compadre. Ahorita volvemos, no nos tratamos nada. Oye, nos devolvieron en chinga, compadre. Oye, pinches horarios de los partidos, güey. Siete, ocho de la mañana. Y los del mediodía medio aguantan, güey. Pero nunca me había levantado tan temprano, güey. Desde la secundaria yo creo que no me levantaba temprano. Oye, y deja tú, güey, que eso de andar prendiendo carbón a las siete de la mañana, güey. ¿Qué es eso, güey? Porque yo no puedo ver el fútbol sin… Es que me saco de onda un poquito. Estaba aquí unos señores peleándose, pero ya los calmó la seguridad. Oye, yo no puedo ver el fútbol, compadre, sin prender el carbón. Siete de la mañana andaba prendiendo el carbón, compadre. Una vez, lo había hecho ya hace rato, cuando fuimos a ver a los Tigres del Norte, aquí en la expo, compadre. Ya es que esos le daban hasta que tronaran las cuerdas, compadre. Pero las vocales yo creo porque le daban bien machín, güey, hasta las siete de la mañana. Llegamos una vez pedos a prender carbón, güey, todos yendo a jalar y nosotros todavía con el carboncito, compadre. Hay muchos jugadores que ni conozco, güey. Ahora que estoy viendo el Mundial, ahí está este güey. ¿Cómo se llama el que es buenísimo? Dice Lukaku, Lukaku, ese güey juega cabrón, güey. La pone, pues cómo no, pues es belga. Es belga, es belga para jugar. Ah, no, es del país, de Bélgica. Oye, quiero felicitar a los japoneses, cabrón. Oye, qué ejemplo nos están dando al mundo. Juegan y antes de irse, compadre, se quedan para limpiar el estadio, güey. ¿Dá de cuenta el staff de los huevones estos, hombre? Oye, la afición mexicana también, aquí también hacemos eso, pero con las puras latas. Palquilo, compadre. Nos las llevamos palquilo y de ahí sale por unas caguamas, compadre. Me gustaría tener una esposa japonesa, que esté limpi, limpi, la chingada. No, mi vieja me decía, más huevona que la quejada de arriba. Oye, güey, tengo una mancha de salsa de las del primo en el sillón, compadre. Localizada, localizada. Tres meses tiene la pinche mancha ahí, compadre. No, no limpia, güey, no limpia. Sí, por donde ve la suegra, dice, ¿verdad, compadre? Oye, me empezó a sacar plática. Es que estar con mi vieja mientras está el fútbol, güey, es súper incómodo, güey. Porque estás tú viendo el juego y ella, amor, ¿qué pasó? Fíjate que mira, volteé a ver esto del celular, güey. Y yo, ¿qué pasó? Mira, estos tenis, mi amor, estos tenis me los quería comprar, son para correr. En su puta vida ha corrido, güey. No corre ni para cruzar las calles, huevoncísima, güey, huevoncísima. Oye, y luego te empiezas, ah, y si no la volteas a verse en cabrona, güey. Oye, mi amor, te iba a decir de mi, ni me ves. Mi amor, estoy viendo el puto juego, mi amor. Te voy a ver tantito, pero me hice rápido. ¿Qué pasó? Así, así, ¿qué pasó? No, fíjate que estaba criticando con la, puras pinches mamadas, compadre. Oye, va perdiendo la selección y todavía te está chingando. Ya ves, mejor ponle Netflix. Siempre pierden. Cáptate el puto cinco. Por eso les pegan, güey. No le ande pegando a nadie. Oye, perdiendo la selección y se está diciendo, no, mejor vamos a ver la serie. Está más chida la serie. Cáptate el hocico, güey. Puros corajes haces con esos cabrones. Compadre, me entró una llamada para cerrar lo de un show. Dije, mi amor, hazme un favor. Quédatele viendo el juego, nomás en lo que cierro el contrato. Vengo y me platicas cómo estuvo el pedo. No, está bueno. Oye, me fui, güey. Cerré el contrato, me devolví. Le dije, mi amor, ¿qué onda con lo del juego? Luego, fíjate que estuve notando que el portero tiene mucha orzuela. Debería de echarse las gotas de cera en el pelo. Porque debería ser, oye, y luego, o que se corte tres dedos. Dije, no, si así se le pasan todas, con los dedos completos. No, del pelo, que se corte tres dedos en el pelo, porque ya lo tiene como… Oye, y Messi, o sea, pinches, yo dije, me va a decir un jugadón que se aventó Messi y la bajó en la chingada. O sea, Messi está dando el viejazo ya. Ya debería ponerse un poco de botox aquí, la parte de aquí, y que ya no se deje la barba, porque cada vez se parece más a Ricardo Montaner. No mames, güey. Lo que se puso. Ahí están parejeando en la edad ya. Ahí están parejeando en la edad, compadre. Oye, este… Ah, y empezó. Oye, ¿y qué fue un informe? ¿El de quién? ¿El de Argentina? No, ¿el de México? Cállate el hocico. ¿Cómo chingados te atreves a decir algo de mi selección mexicana? Deberían de contratar a Vero Solís, que les diseñe algo con un color que vaya más ad hoc. Por ejemplo, el verde no está de moda, no está de… ¿Por qué no? Un amarillo canario, que es cuando está toda la energía, porque tiene… No, hombre, no mames, ¿para qué la dejaba encargada todo lo que pensó? Y los shorts. Los shorts deberían de ponerse algo en un corte del fit, del fit así, slim fit. Slim fit, que la parte entre pierna se le cierre un poquito para que se le salten los huevos a los jugadores. No mames, en lo que está pensando. Es que hay como la ven, la que la conocen, que es muy finita. Y la chica, puro pedo, güey. Ya estando sola, mienta madres y la chica, y le gusta mucho jugar con ese rollo, güey. De que, este, tienes chicles, ¿no? Y ese paquetote, y me agarra, me agarra, güey. Le digo, ay, mi amor, tanaca. Y es que cuando no hay gente, me gusta. Y hace poquito me dijo, qué bárbaro, estás bien navideño, mi amor. Y yo, ¿por qué? Por las esferotas que te están colgando. Me agarra, ¿qué es eso, güey? Fíjate que está muy sonado ahorita, compadre, allá en Catar. Ya ves cómo somos los mexicanos soñadores a propósito de nuestro invitado. Oye, somos soñadores eternos, compadre. Un mexicano hizo cálculos. Dijo, un mexicano dijo, ¿sabes qué? En las eliminatorias ganamos el primero, empatamos con Argentina, le ganamos a los árabes, quedamos en primer lugar, el cuarto partido lo jugamos con España, le ganamos, atraía todo el pedo. ¿No crees que compró el del cuarto partido, compadre? Y pues, qué chingado, pues se tuvo que quedar a ver España el de hoy en la mañana y Marruecos, compadre. Pues, oye, el estadio, si lo vieron, completamente lleno el estadio, un éxito con el mundial. Y estaba el paisano y todo lleno. Y a un lado se notó que un señor, güey, mexicano también, dijo, oiga, paisano, qué raro, mire, está todo lleno. Y un asiento solo a su mano derecha. Ya ni chingan, güey, cómo chingados, pues si mira todo lo que batallamos para conseguir, deberían de haberme dicho, hombre, para traerme a mi compadre aquí a un lado, sentado, agarrando el pedo. Se batalla para conseguir cerveza, pero a huevo mi compadre la hubiera conseguido. No, hombre, me lo hubieran vendido y la chingaban. Y ya le dijo el señor, no, no, el asiento este es mío. Y luego, no, lo que pasa es que yo vengo a los mundiales desde que nos casamos. Yo me casé desde el 82, no nos hemos perdido ningún mundial, mi señor y yo. Íbamos a todos los mundiales y pues compré estos boletos. Y pues lamentablemente ella, pues ella no pudo venir porque murió. Ah, la madre, no, pues lo acompaño en su dolor. Una disculpa, no, no quise tocar el tema, pero oiga, disculpe. Y no pudo haber invitado, no sé, a un hijo, a un cuñado, a un vecino. Dijo, no, sí los invité, pero se fueron para el velorio. Todos dijeron que no era prudente que nos vinimos al mundial. No, 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 a niveles, güey, somos futboleros a niveles que no mames, compadre. Qué chulada. Señores, estoy contento. ¿Y sabe por qué estoy contento? Porque las dos sucursales, próximamente la tercer sucursal de Sagar Comedy Bar, completamente lleno, todos los fines de semana, los eventos a beneficio. Estoy súper, súper contento porque somos el número uno en programación, señores. Estamos con los mejores comediantes, pero los mejores, mejores, compadre. Porque vas a decir, bueno, es un eslogan que traes. No, señor, siempre la programación nos puede usted comparar con que usted quiera de mi competencia y estamos en el número uno. Y además, los bares están en centros comerciales donde usted se puede estacionar cómodamente. Aquí en San Nicolás estamos en Plaza Almenares, de las mejores plazas comerciales que hay en San Nicolás, se llama Plaza Almenares. Ahí nos puede encontrar en el tercer piso. Usted puede venir a la plaza para que vea mis vecinos socios aquí de la plaza, pura marca registrada de esas chingonas, de esas internacionales. Y también allá en Park Point estamos en la plaza de Cumbres, Plaza Park Point, en el tercer… Se oye un ruidito, pero está todo bien, ¿verdad? Oye, en el tercer piso, señores, estamos ahí en Plaza Park Point. Ahí va a encontrar el mejor lugar para que vaya a ver comedia es Sagar Comedy Bar. Lo mejor en cocina, porque ya sabe que estamos, pero súper, súper. Aquí en la cocina tenemos unos tacos increíbles, una hamburguesa de poca madre, una cosa chingoncísima, que usted puede venir a disfrutar de una noche de risa y aparte de una cena internacional, porque tenemos ensaladas, tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, tacos, bongles, los famosos bongles aquí de Sagar Comedy Bar. Venga a probarlos para que vea. En cuestiones de… Y ahorita estamos todavía con las posadas. Ya sé que muchos van a hacer sus posadas a finales, o sea, los veintitantos, y todavía no traen comediante, todavía no traen mariachi, todavía no traen grupo. Señores, todos ustedes pueden llamarnos a Sagar Producciones, porque tenemos los mejores comediantes, el farafara, los condes farafara, DJ, mariachis, los comediantes de casa. Ya sé que tenemos aquí para que vayan a su posada, ahí están apareciendo en la fotografía, Juan Manuel Paparazzi, Johnny Hernández, los albañiles show, Ricardo Jaime, Patín Patotas, todos los de casa, más todos los que usted quiera que nosotros le llevemos, tenemos los teléfonos de todos mis compañeros comediantes, de mis compañeros artistas. Los puede usted encontrar en Sagar Producciones. Ya sabe, está apareciendo ahorita los teléfonos para que los tenga en la mano. Yo se los voy a dar como quiera. Sagar Producciones 8126-1425-90, para que se comuniquen con nosotros y llevarle. En diciembre aquí va a estar el chulo, fíjense, Aldo Show, Chiron Man y el fin de año Tito el Ranchero con José Luis Agar. Yo voy a estar en Cumbres y Tito el Ranchero aquí en San Nicolás, para que no se vaya a perder usted y pase a despedir el 2022 como se debe, con buen humor, con buena cena, con buena música, de todo va a haber esa… Ay, con el paquete para que las uvas, su gorrito, todo el espumoso para que brinden a las 12 para despedir, pirotecnia, va a haber todo para que el fin de año ni lo dude, véngase para acá. Ah, si va a haber putazos al final, se les va a suplicar que se vayan al estacionamiento, para que no nos vayan a tirar aquí bebidas ni nada, para que se ponga chida, para que se ponga chida el rollo. Entonces, muchas gracias a la gente que viene a Monterrey y una de las noches se viene a pasarla en Sagar Comedy Bar. Fuerte el aplauso, señores, para Sagar Comedy Bar. ¿Qué onda, señores? ¿Va a haber comidita? ¿Las Cazuelas llegó? ¡Qué chulada! Va a haber cenita, señor, con los Cazuelas. Las Cazuelas, señores, es un restaurante, dice Las Cazuelas Restaurante, estamos en Apodaca, Nuevo León. Señores que no son de por aquí, Apodaca es la primera ciudad, cuando viene del Aeropuerto Internacional, la primera ciudad que se encuentra usted es Apodaca, Nuevo León, y ahí está el restaurante Las Cazuelas. Estamos en Mariano Basolo, 221, en Apodaca Centro. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, va a haber almuerzo, si usted quiere sus huevitos al gusto, como usted lo quiera. Luego pasamos a la comida corrida, 5 guisos diarios para que usted, de lo que tenga ganas, ahí va a haber. Lo puede complementar ya sea con arroz, con espagueti, la ensalada para que le sirva a su gusto. Si se los va a comer ahí, también tenemos el paquete para darle una jarra, ya sea de limonada o también de Jamaica. Jamaica y limonada, para que también salga supeconómico, porque de repente dicen, no, pues yo ando jalando, yo necesito una comida así para poder comer todos los días fuera de mi casa. Las Cazuelas Restaurante es el lugar que usted debe de ir y probar para que vea la calidad. Y para que pruebe el sazón, señor, tortillitas recién nacidas, caballero, para que mire, ahí están las señoras. Tú llegas y piensas que te están aplaudiendo. No, están haciendo tortillitas, así se oye la aplaudidera de las señoras donde están haciendo las gordas de maíz. Ahora sí que las gorditas de maíz. Las Cazuelas Restaurante, tenemos 5 guisos diarios. Y para que se tome foto también con mi carnal Hugo, porque ya es más famoso que el David Olivares, este cabrón. De veras, ahí se toma la gente foto con mi carnal. Vaya. Oye, ah, sí, pues de repente están los de Bronco, porque está a un lado del estudio de Bronco, del Bronco Gym. Entonces, ahí también está mi amigo Lupe Esparza y todos mis amigos del Grupo Bronco. Un saludo para todos ustedes. Ponles un Oxxo. Claro que sí. Entonces, muchas gracias para Las Cazuelas Restaurante. Vaya y disfrute la mejor opción para comer en Nuevo León. Oye, Global Case, los metimos en una bronca porque ahorita que llegaron no había llegado el de la llave, no habían abierto el bar. Y en la mar, entonces dijeron, oye, ya tenían todo lo de los, pues todos sus consolas, bocinas y todo lo que ellos ponen afuera. Y dije, ahora, ¿cómo le van a hacer? Pues si ya tenemos bien poquito tiempo para conectarnos y que el grupo de vuelta. Unos profesionales, no tienes idea, parecía que tenían chiscuales en la cola. Empezaron a poner todo y las pantallas y el sonido. Y a ver, dale. Todavía no ha llegado la batería. Se sentó uno a probar los tambores. Pum, 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 pum. Oye, para cuando acordamos y llegaron los músicos de David, empezaron a tocarse, oía ya todo perfecto. ¿Por qué? Global Case, señores. Somos los número uno en todo lo que es pantallas, iluminación, ingenieros, para cualquier evento. Ustedes nos han visto en los grandes conciertos donde el equipo dice Global Case y van a decir, no, pero pues yo cómo voy a contratar a Global Case si yo lo que tengo es una boda. Señores, para Global Case no hay evento pequeño. Hemos ido a Baby Showers, hemos ido, tenemos paquetes del equipo que usted necesita para que su evento sea un éxito. Ahorita que está lo de las posadas, ¿ya contrató todo para su empresa, señor? ¿Ya contrató el mariachi? ¿Ya contrató grupo, comediante, banquete? ¿Ya contrató todo? Nomás le falta la cerita en el pastel, la cereza en el pastel, que es el equipo, las pantallas, que sea de calidad para que sus invitados disfruten de la calidad que solo Global Case te puede dar. Tenemos lo mejor en consolas, los mejores ingenieros, aquí los puedes ver trabajando, increíble. El sonido que cada vez que me felicitan, felicidades, se oye bien chingón, es el número uno. El programa que se oye más chingón el sonido es Sagar Comedy Bar. Sagar desde el bar. Dije, compadre, pues tengo a Global Case ahí, carnal, ¿cómo quieres que se oiga mal? Este hasta le he dicho, intenta que se oiga mal, me dicen, no puedo Sagar, no puedo que se oiga mal. Y hay veces que se distraen besándose entre ellos y esa cosa y ni así falla el sonido. Es una cosa increíble, Global Case, señores. Empezamos a hacer Case, pues oiga el nombre, Global Case. Nuestros inicios fueron, somos los número uno en Case. Cualquier equipo de sonido lo protegemos con los Cases de Global Case. Ahora, ya estamos en México y también estamos en Estados Unidos. Si usted requiere de nuestros servicios, tanto en todo México y todo Estados Unidos, porque ya estamos también ahí en el Valle de Texas, para los que nos están oyendo en Estados Unidos, Global Case. ¿Qué tal? Ahorita le pregunto a David y dice, Global Case. Ay, qué es un pinche que no, me oiga, me da la ciudadanía ahorita, güey, que empiecen a oírme hablar inglés. Es que yo me sé poquitas palabras en inglés, pero ya juntas se hacen gerundios y la chingada. No, cállate, compadre, ya agarro, agarro vuelo. Entonces, hay un número muy especial que le quiero dar de mis amigos Global Case, 81, 86, 93, 96, 75. Denos de alta en las redes sociales, porque usted dice, no, yo me caso hasta el año que entra. Denos de alta, porque ya cuando usted vaya a contratar el equipo de sonido, todas las pantallas, iluminación, todo lo que requiera para vestir su evento, como solo Global Case lo hace, nos tenga ahí dados de alta. Global Case, los número uno en todo. Fuerte el aplauso para mis amigos de Global Case. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? A toda madre, bienvenidos, cabrón, bienvenidos. Llegaron también a probar el equipo. ¿Ya llegó el bajo, compadre? Ya me lo dejaron. Bendito Dios, a ver si oye, échale. ¿Qué tal, Inge? ¿Ya chingamos? Ahí se ve, chingón. Desde Houston, ¿no? Tienen una cara de gringos de estos cabrones. ¿Speak Spanish? ¿Halan español? Poco, poquito. Poquito, poco, poquito. Ah, qué chulada, son grandes músicos, grandes músicos. Ahorita platicamos con ellos, señores. Les prometí esta noche buena música, buena plática, porque también este programa se trata de eso, de platicar con el artista, de verlo. No como los ven siempre ustedes en los grandes escenarios, en los grandes festivales, sino así en una barrita, como es muy común aquí en México, de repente una cantina, irnos de echar una cerveza, un traguito, lo que sea. Esta noche van a tener ustedes y yo también el honor y el privilegio de escucharlo cantar y de platicar un ratito conmigo. Empezamos con el primer musical. David Olivares está con nosotros esta noche, señores. Bienvenido, señor. Qué gusto saludarlo. Es su casa. ¿Cómo es posible que después de tantos años que tanto amor y pasión y hacernos ver lo que siempre había anhelado duele tanto que no estés aquí? Si nos quisimos y juramos para siempre en las buenas y en las malas hasta morir lo que siempre había anhelado duele tanto que no estés aquí. Déjame sufrir, déjame llorar y así puedo revivir y al fin vuelvo a sonreír 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 y al fin lindar ' de lindar y al fin vuelvo a sonreír y al finUSosexual y al fin vuelvo a ser y al fin vuelvo a sonreír y al fin vuelvo a sonreír díate y al fin vuelvo a sonreír Si nos quisimos y juramos para siempre En las buenas y en las malas hasta morir Lo que siempre había anhelado fue el tanto que no estés aquí Déjame sufrir, déjame llorar Y así vuelvo donde vís Y así vuelvo a sonreír Y que vuelva la calma Déjame sufrir, déjame llorar Y así puedo revivir Y al fin vuelvo a sonreír Y que vuelva la calma Y que vuelva la calma ¡Qué chulada! ¡Qué temazo, compadre! ¡Qué temazo! Este es de lo nuevo, nuevo El nuevo, nuevo Después de mucho tiempo que no ha entrado a grabar Y todo eso Y es la letra mía Tengo unos amigos que siempre Pues uno al otro está diciendo No, que me duele mucho el corazón Y no llores, güey O sea, ya no llores por ella y todo Pero para mí cada persona es un proceso Hay que llorar, hay que sufrir Para que vuelves a revivir A revivir, a renacer La platiquita, ¿la vas a querer en inglés o en español? ¿Cómo anda? Francés, por favor ¿François? ¿François? No, no, no ¿Le pupú le mató le guaguá? Los dos, los dos inglés y español Oye, ¿sabes que yo en el inglés estoy bien? Mal de amar Sí Y estoy yendo mucho a trabajar a Estados Unidos Y ya ando, ya ando ahí Pues intentando, intentando En el restaurante pasó la mesera y me dijo ¿Coffee? Le dije, sipi Ya me trajo, ya me trajo el Ay, luego no me trajo la cucharita Y fue donde le dije Excuse me Porque ese me sale con mal Excuse me My cucharita Pero si le haces así, te entienden O sea, ah, la cuchara de este puñeto Ya viene, ah, la cucharita Es cierto, es cierto Comimos carne Y me preguntaba que qué término lo quería Le dije, three rooms Tres cuartos Tres cuartos Bueno, eso ya es mal Ya voy a empezar, ya voy a empezar a hablar Bienvenido, compadre A Monterrey Gracias, hermano Es una ciudad que te quiere Igual yo Yo sé que antes de venir a Monterrey Ya tenías una carrera iniciada en Estados Unidos Pero yo creo que Monterrey Debió de haber sido una plataforma muy importante en tu carrera Porque llegaste partiendo nueces, carnal ¿Qué estamos hablando? ¿En qué época? 95 95 La competencia estaba dura Porque fíjate nomás ¿Quién estaba en ese entonces? Emilio Navaira Emilio Navaira Estaba Celina Todo lo que daba No, Celina todavía no Todavía no Ella falleció en 95 Si no estoy equivocado Ah, ella ya no estaba Cuando tú Ah, ok Pero venía O sea, digo la Cuando estaba grabando Soñador Sí Estaba en el estudio Cuando nos llegó la noticia de su fallecimiento Y Soñador viene siendo tu Creo, si no estoy equivocado En 95 Y viene siendo tu segunda o tercer disco Segunda Segundo disco Segundo disco De Texas Tú eres tejano hasta Las Cachas Así es, así es Nací en San Antonio, Texas Y luego mis papis Nos vivimos a Houston, Texas Mi papá es de Sabinal, Texas Sabinal Mi mamá es de Robstown, Texas Cerco de Corpos Ok Mis abuelos también de Texas Mis abuelos de Texas también Creo que la frontera nos cruzó a nosotros ¿Cómo es que hablas español? Porque los tejanos Este De Pues inglés toda su vida, ¿no? Este ¿Y cómo se te va dando El ir hablando español? Bueno En mi casa hablamos lo que es tejano Que es mixto de De Texas Y México O sea, palabras como Pues no sé Guacha, guacha Es como Ustedes diciendo Échame agua Échame agua Guacha, guacha Y todo eso Mi Abuela siempre hablaba español E inglés muy bien Pero me hablaba a mí Los dos idiomas Ok O sea, soy el más Joven de cinco Pero mi abuela Agarró el tiempo Para enseñarme Y luego Cuando empecé con la música Pues fue algo Que me nació Y me encantaba La música tejana Entonces Pues me puse a estudiar ¿El más joven de cinco? De cinco, así es Normalmente Es el consentido Es el que Ándale El niño quiere Dale la bicicleta ¿Quiere bicicleta? Sí, más o menos Más o menos Bueno, la cosa aquí Es que mi hermana Y luego mi hermano Dos hermanas Ellos llevan como unos Dos años Entre un año Dos años Era muy común eso Que los que fuéramos Era como que decía La señora De una vez Y ya acabamos Y conmigo Era una diferencia Creo como entre Ocho o diez años Ok Ah, sí Hubo una Aquí le decimos El pilón Bueno, el pilón El pilón Fíjate que yo soy El séptimo de ocho Oh, ocho Somos ocho en la casa Que no tenían Y todavía se murió mi papá Y salieron dos más En el velorio Ahí los conocimos Mi papá Alérgico a látex ¿A látex? Sí, entonces No, pues así se dejaba caer Se dejaba caer Birma Chin El viejo De esos de antes Así eran mexicanos Sí, sí, entiendo Sí, entiendo Ese chiste sí, entiendo Oye Yo no fui tan chiflado La chiflada Fue mi hermana Diana Está aquí también Chifladísima Si no me das esto Le digo a mi papá Que me pegaste Hija de tu pinche madre Y en mi caso Pues como el más joven Estoy bien Pero tienen mi hermano Más chiflado que yo Ok Yo siempre estoy viajando Ellos viajaban mucho conmigo Mis papis Que gracias a Dios Todavía los tengo conmigo Bendito Dios Mi papá 86 Mi mamá 84 Todavía manejan Todo eso, todo bien Pero no tienen mi hermano Más chiflado que yo Y mi mamá se enojan Porque, por ejemplo Día de gracias Que nosotros celebramos Sí, claro Día muy importante Yo cocino Porque mi abuela me enseñó Ok Y mi papá le uso Estoy cocinando y todo Y pues nos sirvimos a comer Y mi mamá se va a enojar Por esto Pero sirvimos a todos a comer Y todo eso Y pues ya llega mi hermano Tarde Y mi mamá se levanta de la mesa Mijo, ¿qué te sirvo? Y luego ya cuando ellos se dan Pues me quedo en la mesa Con mis hermanas Mis hermanas y mi hermano Y pues él dice a nosotros ¿Ves, ves? Mira con mi mami Ahí estaba bien a gusto Hasta que llegaste Tú empezabas Bueno, no, no Mi hermano dice a nosotros ¿Ves? Te digo que yo soy el más chiflado Mira mami me sirvió Y yo dije No es eso Y le preguntas a tu mamá Mamá, ya diga de una vez No va a haber problema ¿Quién es su consentido? Ni uno Todos son igual para mí Pero yo le digo ¿De qué chingado? Yo le digo O sea No es que mami te chifla mucho Es que los papis Siempre van a cuidar El más pendejo de la familia Más Que a los otros Con razón a Juan Manuel Paparazzi ¿Cómo lo cuidaba mi mamá? Es mi carnal Por ahí le decía yo ¿Por qué lo cuidara tanto? Y si te fijas Y como que es el más Que como que le falta un 20 para el peso Pero mi hermano Sabe O sea Vengo de una familia muy unida Mis hermanas Mis hermanos Yo tíos O sea todo eso Bien, bien, bien Bien unidos Qué bonito Y esa es la labor De las jefas De las abuelas De las mamás Así es Eh, ¿a dónde van? Venga para acá Vamos a comer Y venga Y así esa unión Que después se te hace una costumbre Así es Que empiezas a buscarlo Ya, eh cabrón ¿Dónde andas? Tengo mucho no verte Y empiezan a procurar verse Así es Esa es la labor de la familia Y ahora Ya cada vez son más despegados Los niños Quieren ser más independientes Pero la labor Y más aquí en México Se usa mucho De estarlos Véngase Véngase para acá Y vamos a juntarnos Una Una convivencia bonita En familia Acá con nosotros Somos ocho Y con las esposas Y hijos Y a mi hermana Sandra Se le ocurrió un día decir Los invito a comer Ahí los espero En el restaurante 54, güey Somos ¿Verdad? Más o menos Con las esposas Y sobrinos Y eso fue hace años Ahorita yo creo Que ya ha crecido Porque Oye, qué fértiles Salieron ahora las sobrinas Muy fértiles ¿Qué es la palabra fértil? Se embarazan Oh, fértil Sí De volada Ganchan De volada Ganchan ¿Cuántas? Ahorita se juntan Con los huercos Y ya hay Tengo nietos Sobre Seis Seis nietos No sé cómo se le llama eso Soy tío abuelo Tío abuelo Sí, pues fíjate que ahora Pues antes Cuando yo era joven Las abuelas Ya tenían que Sesenta Setenta Con ¿Cómo dicen las cosas Que las batas Que usan Así Sí Las abuelas De hoy tienen que Veinte ¿Cuántos años? Veintisiete Esa abuela Sí Bien joven Y las que están más grandes Aparte se embellecen Que es algo muy padre Que se estén poniendo Todos los avances De la ciencia Un engaño O un engaño Ok La llevas a la casa Y quita todo Y yo Oh Ah sí Fíjate que Hay muchos Hay muchos artículos Que los Los brasieres Con esponja Que las Acá Me pasó Me llevé una muchachita Porque de repente Ahí como me ves Con la Cuerpo de marrana Amamantando Y la chingada Todavía gancho Todavía gancho Me llevé una muchachita Oye Se veía bien Bueno no muchachita Ya ve mi camada pues Cuarenta y córrele Y en el hotel Se empezó a quitar Para empezar la peluca Hizo así Y la dejó ahí en el sofá Ay cabrón Pelona Estaba pelona O sea no pelona Sino que con pelo corto Y yo a la chingada Y luego ya sí Se quitó la blusa Y el brasier Con Con Rellenos Con algo Después echó para el sillón Y luego se quitó un calzón Que el calzón le hacía La parte de aquí Su nalguita Le hacía así Y lo echó para el sillón Ok Me fui a coger al sillón Porque todo lo bueno Estaba allá en el sillón Que no Yo moví para el sillón Mejor Oye Regálanos otra Otra de tus éxitos Por favor Empezamos con uno Con tu canción Que se la recomendamos Señores Tienen que darle Like ahora Seguirla En todas las Plataformas Por favor En las redes sociales El tema Del que me cantaste Al principio Se llama Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame sufrir Entonces para que lo tenga Ahí en su playlist Que lo tenga ahora Para las posadas Ya lo pueden abajar En todas las plataformas digitales Siempre hay música De David Olivares En las playlists De aquí De la raza Y eso le doy Gracias a todo el público Todo, todo el público Vamos a empezar Vamos a seguir Con otro de los grandes éxitos De David Olivares Para toda la gente Que lo está esperando Y que lo quiere escuchar Este temazo Comparito ¿Cuál es? Te lo pido Escuchen Ánimo A ver si están en casa Las palmas Que se escuchen Y decimos Allí estuve pensando Nuestro cariño Y por qué te dejé irme amor Allí estuve llorando Por tus lindos besos Y esos besos Que extrañeó amor Y te lo pido Vente Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Vente Y te lo pido Regresa amor Y te lo pido Por favor Que regreses a mi lado Y te lo pido Y un selección Para todas las tóxicas Que están en casa Nuestros favoritos A sus manos arriba Ayer estuve llorando Por tu cariño Por tu cariño Por tu cariño Y tus abrazos Y te lo pido Y te lo pido Y te lo pido Por favor Ven a mi lado Y te lo pido Vente Que regreses a mi lado 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 En los grandes temas De Teddy Bolivares Compadre Si sabes que eres viral Con esa canción Si Yo sé Está un pedacito Y ponen ahí abajo Cuando vayas a la posada No vas a andar bailando Muy mamón Así es Y ponen Y te lo pido Ven Como que estabas En un programa En los pasos prohibidos Que estabas en un programa Como que De esos que te entrevistan Y luego te ponen una pista Y tú estabas Porque no se veía Bueno, déjame te digo Cuando estaba manejando Mi papá Mi carrera En ese momento Apenas íbamos Entrando Bueno, no apenas Pero fuimos a hacer La verdad no recuerdo Cuál era Si era Daniela Romo O uno de esos Verónica Caste Verónica Caste Fue un Cosa grande De México Y luego regresamos A hacer ese programa Con ese pinche árbol Que estaba atrás de mí Lo voy yo De plástico Y luego yo le dije A mi papá Si apenas terminamos De hacer algo tan grande Porque estamos haciendo esto Y dijo Mijo Porque hicimos un Compromiso Y vamos a A cumplir A cumplir Dijo Tú dijiste Que ibas a venir A su programa Y aquí estás Yo dije Y andaba cansado Y pues en ese momento Me ganó El canso Sí, claro Y yo es que no Y mi papá Sabía cómo manejarme Y dijo Si no quieres No lo haces Digo De cualquier manera Tú no tienes las fuerzas O ni leen energía Para ni cantar una canción Y con eso Como es papá Y hijo Yo no Te voy a meter Y ese video Pues estaba dando vueltas Hasta me desmayé Y todo eso Por eso creo que Fui Hice demasiado Show En ese Puro canción Porque mi papá Me dijo Pues no Tú no vas a poder Tú dime si me equivoco En los pasos Ok Espérame tantito Échale Estás bailando Siente el ritmo Siente el ritmo Ahora Hombre compadre Voy a ser el rey De las posadas Este año Ya me lo aprendí Ya me lo aprendí No hombre Todas las viejas Que me amarra Este diciembre Son en tu honor Muchas gracias De nada Me imagino así Dándole la vuelta Y luego aquí Tres viejas pegadas aquí Eso Voy a tener que viajar Con una espátula Para irme las despegando Las pinches viejas Y quítate de encima Oye Me voy a echar un tequilita Porque con la bailada Siempre es bueno un tequila Te lo voy a recomendar El día que Se te antoje tomarte un trago Te voy a recomendar Reserva Don Armando Este tequila Tiene un 35% De alcohol Que es algo Importante Porque normalmente Los tequilas están en un 38 39 hasta 41 Así es Pero ahorita este es el 35 Porque lo que queremos Es que la gente disfrute En estas fiestas De una copita No, no De que se pongan borrachos Porque aparte No es recomendable Y este Que anden Y tengan mucho cuidado En las posadas Por favor No tomen Aunque digan Ah, pues me las va a dar La empresa Déjame Me dejo caer No, no, no Más si van a manejar Oye, ya hay Ubers Hay taxis No vaya a arriesgar su vida Por nada del mundo Por favor No lo haga No, es que este tequila Pfff, así te platicara David ¿Desde aquí lo puedo oler? Huele Mira, te voy a decir Dice Tequila reserva Don Armando Sabor suave Suave y exquisito El paladar Con un toque De roble Y vainilla Entonces le puedes dar el olor Aroma Notas fuertes Amadera Miervas Chocolate Nada de huevos Esta madre Esta madre huele a rascada De huevos Ah, no Es mi dedo Lo subí un poquito Pero ya nomás lo bajas Ándale Ándale Qué marrano Ándale Y ahora sí tiene un sabor Súper exquisito Así dice Aroma Notas fuertes Amadera Madera Hierbas De los dos carnales Cuando vinieron aquí Y probaron esta bebida De ahí para allá En las giras Que ahorita les está yendo muy bien En Centro y Sudamérica Se llevan La bebida preparada Este whisky cítrico Ahora si usted señor Que me está viendo Me dice No, fíjate que yo soy más De bebidas preparadas Con tequila Tenemos el rancho mix Que este es un refresco De toronja Con el tequila Ya incluido Hay muchos que lo echan En un vasito Este Con hielitos Y aparte le echan Su limoncito Y chilito Y todo Esa para que usted Este Pues a como usted Lo quiera Este se lo recomiendo Mucho Los enlatados Para la racita Que de repente Se va a los moteles Con las muchachonas Este ¿Qué hubo le? Muchachos ¿Todo bien? ¿Cómo están? Una pinche cara De moteleros De moteleros Estos No, es que sí Mira Si usted va al motel Con su amiguita Lo pone Dicen En el lavabo Así con hielo Porque Mira Yo no vamos a platicar De aquí Nada más Yo les digo Yo tengo 48 cumplidos Entonces Me llevé una muchachita Esa sí Estaba jovencilla Este Es la misma Que tenía todo No, no Esa es otra ¿Otra? Es otra No, la otra Ya estaba más betarrona Más gallinona Ah, ok No, no Esta sí Pero tenía buen cacharro Nomás que estaba todo Este Nomás yo me entiendo Este ¿Qué estará hablando Este güey? Buen cacharro Yo te entiendo Yo te entiendo Oye Entonces Estábamos besándonos Y estaba Ya en el mero momento Ese muy rico Que la gente Que me está oyendo Va a saber Cuando la mujer Empieza a despedir Ciertos ruiditos Güey Y le hace así Y ahí fue cuando me dijo Prepárame un whisky Tenga tu madre Pues me fui por el whisky El hielo Y pues me distrajo Yo Será no Si ustedes muchachos Yo piso al lado Y se me agüita el pito Yo necesito Si ya aprendió Ya aprendió A darle Entonces No, pues Por eso es que recomiendo este Porque Ya que está en los fugidios Señora Se lo recomiendo Si usted no es muy gritona Inténtelo Siempre le da Un sabor muy especial A la relación Si no es muy gritona Con el natural Ese está bien Ahora Si le quiere meter Un poquito más De énfasis A la relación Meterle fuego Yo le recomiendo Fugidito Y gritito Ese de Oh Ese estaría genial De veras Su marido Se lo va a agradecer Ahora ya Si quisiera usted Que le cambiaran la camioneta Falsete al final Oh Ese Ese Va a ver La semana que entra Por teléfono ¿Cómo está comadre? En mi camioneta nueva Gracias a Dios Entonces Hágame caso Con los ruiditos Pero me saqué de onda Estoy anunciando Las latas De whisky Este Yo se me va El rollo gacho David Entonces Ya saben Que tenemos este Tenemos whisky Somos Los número uno Fíjate Tenemos 50 años De estar preparando Bebidas alcohólicas Grupo Corona Tenemos más de 20 productos En el mercado De primera calidad Con unos precios increíbles Denos de alta En las redes sociales Para que pregunten Lo que quieran De los productos Porque de repente David Me pasa Que me escriben a mí Sagar Estoy acá en Oaxaca ¿Dónde puedo comprar El tequila Reserva un Armando? Pues yo les contesto ¿No? ¿Cómo putas madres Quieres que sepa Estúpido? Le pongo yo No tengo paciencia No tengo paciencia Le digo Yo nomás los anuncio Animal Entonces Como recomendación Para que no le falten El respeto De de alta Grupo Corona Ahí tienen gente Coherente Inteligente Que le va a contestar Es más Ya no quiero anunciar Ya el pinche Ya ven cabrones Con el pinche Grupo Corona No, no, no ¿Cómo no? Grupo Corona Los número uno En costos y en calidad Fuerte el aplauso Para Grupo Corona Qué chulada Son mis menciones Tengo miedo Que me las vayan a quitar No, no No sé si las esté haciendo Correctamente ¿Haciendo qué correctamente? Sí, verdad Se oye bien Lo de las menciones De anunciar el producto ¿Qué tiene? ¿Todo bien? ¿Verdad que sí? Sí Oye Nos quedamos en una plática a gusto Antes de cantar Y de los pasos de baile Que me hiciste el favor De pasarme correctamente Porque sí lo estaba haciendo Muy mal Como avestruz Literalmente Pero ya no Ya no Ya se compuso eso Gracias a Dios Ahorita vamos a tocar un tema Tengo una muchacha Que ven para posiciones sexuales Pero eso es después Después de medio Ahí te voy a ocupar también Porque me dice la chava No, me estás como avestruz Me dice La segunda vez que me lo dicen Oye Entonces Quedamos en la época Que apenas ibas a nacer ¿Por qué? Una pregunta Normalmente Cuando es músico O tienes un familiar músico O en tu casa Se oía mucha música ¿Cuál es el caso de David? ¿Por qué? ¿Por qué la música? En mi casa Pues no había ningún músico Música normal O sea Mi papá con sus tíos Grababan la guitarra Ahí en cuando Cuando estaban haciendo Una carnita ensada Pero nada de música Mi papá era muy estricto Con educación Y todo eso Pero A mí me gustaba mucho Elvis Presley Que es mi ídolo Órale Me gusta Michael Jackson Y cuando empecé a verlos por tele Pues yo digo Wow Eso Me gusta mucho Incluso cuando la primera vez Que fui a un concurso A cantar Mi papá siempre le dice Que él se estaba sentado A un lado de la puerta Para salir más rápido Pero esa noche Los tomatazos Así es Pero esa noche gané Y mi papi no sabía Que podía cantar yo Oye Ahorita que dices De tus ídolos Elvis Presley Michael Por eso es el desenvolvimiento Que tienes escénico Pues tú admirabas A unas personas Que con un movimiento Le hacía así Y el griterío Y es la cosa Y es que Como yo estoy Estoy enamorado De la música De los ritmos Siempre me preguntan ¿Cuál es tu favorito Tipo de música? A mí me gusta todo Me gusta escuchar Aprender Pero sí O sea Yo recuerdo Que ya cuando estaba De edad Dijeron que Elvis Presley Pues no, no, no No puedes bailar Tú no puedes mover Eran los años De cincuenta creo Sí Imagínate en la tele Y luego salía Elvis Haciéndole así ¡Ah! ¡Apérate! Nos van a cancelar aquí La chingada Entonces pues Como eso era mi ídolo Michael Jackson bailando Claro yo no bailo Como Michael Jackson O nada de eso Sí Pero tu escuela artística Y tu visión de un artista Era una persona De los dos que mencionaste Los dos El baile era primordial En su carrera Entonces Lo reconoces por su voz Por su talento Su música Definitivo Pero también Por la manera Que se desenvolvían En el escenario Que pues Les ayudaba también Para expresar su música La manera de moverse Creo que esa es la palabra Lo tinaste Es expresar Cuando yo estoy arriba Del escenario Escucho mi música Yo expreso así Con el baile Pues eso es De lo que se trata La música Así es Entonces pues yo Nadie me detiene Yo hago lo que yo quiero Y todo eso Es difícil esta carrera Y ahorita que me cuentas Que no tenías Familiares músicos Que no tenías ¿Cómo surge? ¿Cómo nace Esa oportunidad De decir A ver Vengo y graba esto aquí ¿Cómo sale? ¿Fuiste independiente? ¿Fuiste a tocar puertas A una compañía? ¿Cómo sucede? Bueno Estábamos estudiando Nuevamente Mi papá es bien estricto Con el estudio Sí Estábamos En ese momento No teníamos computadoras O redes sociales Nada de eso Entonces éramos Como cinco o seis personas Estudiando juntos Haciendo un club Y luego había un anuncio Si puedes cantar Chistes O cualquier cosa Ven A este lugar Sí Un concurso Y te vamos a regalar Cien dólares Ya cien dólares Era mucho Claro Hasta ahorita Más por una persona Yo tengo una prima Que te la chupa Por cien dólares Conozco uno Por madero Por cuarenta Y luego Me vas a estar Estrellando Y no voy a Yo les dije Ah voy a regresar Ese fin de semana A cantar Y luego pues estaba En mi casa Llegó el fin de semana Y dije No, ¿qué onda? ¿A qué hora nos vemos? Y dije ¿Para qué? Y digo No, pues no me dijiste Es que Ah sí es cierto Y fui Canté una canción Y gané Me dieron cien dólares Y me dijeron Ven, ven Y luego ayer Al final y final Y cada fin de semana Mi mamá ¿Dónde vas? Y finalmente Yo les dije Que iba a hacer Y fui a cantar Y esa noche Gané el gran Premio Y digo Ellos no sabían Cien, cien, cien Y no sabían Que iba Que me gustaba cantar ¿De dónde sacó Las botas de avestruz Este? Así es Y vienen picados Y vienen picados Así como aquí Y luego Me acercó alguien De Emmy Records Y me dijeron Si yo tenía grupo No tenía grupo Y yo Sí, claro que sí ¿Hablas español? Dijo Claro que sí No hablaba mucho Entonces me dio Un cassette En esos momentos Dijo Aprende esta canción Y vente a mi estudio Órale Pero no Yo nunca fui O sea Lo dejé ahí Recogiendo mi cuarto No creíste que fuera No, no, no O sea Dicen Este güey Qué chingado Va a ser con pinche cara O eso O yo estaba más O nada de eso Entonces por eso Con razón estaba muy importante Estudia Porque él no podía estudiar Ok Incluso para leer Y escribir todavía Les falta un poco Bueno, él me dijo No, tú no vas a entrar En nada de eso Nada de eso Y luego mi mamá Habló con él Mira, siempre salen Buenas clasificaciones No es problemático Si llega a bajar Si llega a bajar Ya le apretamos las tuercas Pero déjalo Como que algo así No sé si es chiste Este parte No, no, no Le apretamos las tuercas Es que ya te jalan Te hacen de que Vuelve Entonces él me dijo Entonces él dijo Tú te quedas en casa Yo voy a ir a la cita Entonces regresó Me dio el contrato Y un cheque Por creo que eran Veinticinco mil dólares Que jamás en mi vida He visto Esa cantidad de dinero Me dices Tienes dos años Para hacer algo De esta carrera Dijo Si no regresas A la escuela Ok Y eso es cuando saqué Quería algo diferente Porque como dijiste Había mucha competencia Y Emilio Rami Herrera Jay Pérez Selina Elsa García Es cuando viene La cumbia en inglés Que aquí en Monterrey Llegaste Y los de que estaban Los productores Dicen que no Que no Que no Que no Este no se puede Que no lo van a tocar Dijes que yo tengo dos años Necesito algo diferente Y lo hicieron Y gracias a Dios Aquí entró Porque en ese entonces Estaba muy fuerte Había una radio Que se llamaba Tejano Norteño Tejano Norteño ¿Cómo se llamaba este cabrón? Jorge Luis Ramírez Un saludote Si me está viendo mi compadre Y nomás para que sepa Jorge Luis Porque a veces Cuando veo Jorge Luis Hoy en día Siento que Jorge Luis Se siente un poco No sé cómo se dice La palabra Porque fue Sentido 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 Porque fue Jorge Luis Que fue a los Estados Unidos No recuerda si era San Antonio Houston Escuchó la canción Y fue el que lo trajo A Monterrey En Monterrey Entonces siempre Le doy las gracias A José Luis El locutor Que empezó Todo eso sonar Sí, tuvo una visión Diferente Porque empezó A mezclar La música norteña Con lo tejano Y luego cuando empezó A meter tu música La cumbia en inglés Todos aquí éramos cumbieros También hemos sido cumbieros Desde siempre Y todo Monterrey Dijo ¿Qué es eso güey? A la madre Ya oíste Y no la pasaba En ningún lado Más que con Jorge Luis Entonces También a él Le ayudó mucho El tener esa visión Porque todo el mundo Nos conectábamos Para cuando fuera A poner tu cumbia en inglés Que era Pues Y los rodeos Estaban al top Aquí los rodeos Era el ir al far west Al de medianoche Todo eso Buenos momentos Y era La música Esa de la cumbia en inglés No podía No podía faltar Y luego de Ay güey Saqué la bule 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 Y todo eso Nalgas de ule Huele a ule Huele a ule Nalgas de ule Un día le cantas así ¿Cómo? ¿Lo hago? ¿Lo hago? Lo hago Lo voy a pensar Lo voy a pensar Mira En lo que pienso más pendejadas Y platicar más cosas contigo Este Que casi no me salen Casi no me salen Pero voy a intentarlo Tocamos otro de tus temas Agradeciendo a los muchachos Ahorita Platicamos estos De tus músicos Grandes músicos Estaba oyéndolos tocar Chingones para tocar Ahorita Platicamos No van a pedir aumento Ahorita Ahorita Hablo yo con ellos Les platico Que el último Hoy que pidió aumento Lo tuvimos que matar Y todo eso Pero hablando de músicos También quiero agradecer A todos mis músicos De Houston De los que Te acompañan En Estados Unidos Te acompañan en Estados Unidos Te acompañan en Estados Unidos Más música David Olivares Está con nosotros Señores Para todos en casa El solitario Así me dice la gente Porque desde que tú no estás aquí Nadie ha ocupado tu lugar El solitario Y así me dejaría Al cabo Y creer Me he reseñado A vivir Sin ti Y hoy en adelante Cambiaré Porque esta noche sale solitario Y tiene ganas de bailar Yo tengo ganas De sentir amor Y felicidad Esta noche sale solitario Pero solo ya no quiero estar Porque al fin Me ha dado cuenta Que hay más peces en el mar Y al fin Voy a volver a sonreír Y al fin Podré ir Sin ti Por eso Sí Es solitario Así me dice la gente Porque desde que tú no estás aquí Nadie ha ocupado tu lugar Es solitario Es solitario Y así me dejaría al cabo Y que me he reseñado A vivir sin ti Y hoy en adelante Y hoy en adelante Cambiaré Porque esta noche sale solitario Y tiene ganas de bailar Y tiene ganas de bailar Yo tengo ganas De sentir amor Y felicidad Esta noche sale solitario Esta noche sale solitario Pero solo ya no quiero estar Porque al fin Me ha dado cuenta Que hay más peces en el mar Y al fin Voy a volver a sonreír Y al fin Podré vivir Sin ti Yo puedo 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 vivir sin ti Que rolón señores, para toda la gente que está en su casita bailando, aquí se usa mucho, hay muchos amigos que se juntan a ver el programa, precisamente ahora que veníamos se me fue Hugo, pero ahorita me recuerdo un señor que me invitó un tequila ahí en Sabinas, en Sabinas, Coahuila, llegamos a comer porque veníamos de Piedras Negras y llegamos a comer allá a Sabinas y el doctor Raúl que se junta ahí con sus amigos, los martes de Zagar es un club que se juntan a hacer ahí la raza de Sabinas, Coahuila, el mesero también se llamaba Raúl que nos atendieron pero de lujo y ahorita mira, me acordé por el tequilita que me eché, oye que chingón tocan muchachos, de veras que tu labor que estás haciendo de sacarlos de la delincuencia a los caballeros, Estaban anexados, ya los sacamos del anexo, oye pero si se nos perdieron cinco copas de carros aquí en estos cenamientos cabrones, en chingas se robaron cinco copas de chingones, tocan cabrón, puro regio o qué, de dónde son, de Saltillo, Coahuila mi compadre, Saltillo, Saltillo compadre, saludos a toda la raza de Saltillo, Coahuila, qué chulada, bonita tierra ahí es, aquí nomás tras lomita decía don José Alfredo Jiménez, aquí nomás tras lomita, y de aquí llegas bien rápido por las peras por acá, mi compadrito desde que te vi dije, chinga los payasónicos, quién chingados va a tocar hombre, hace un chingo de años güey, ¿Te acuerdas compadre? Hace un charro de años estaba chingón, eras lampiño en ese entonces y no te salían, no hombre imagínate cómo tendrá el… No, cápate el hocico, mi compadrito, ¿de dónde? De mero Sanico, ay es donde grandes músicos aquí, pues ya ves los de Límite, aquí San Nicolás, ¿Quién más de San Nicolás te gusta? Como para presumir, Los Tigrillos también, Pesado, ¿escuchas la música de Pesado? Claro, Beto Zapata, aquí desde Las Puentes, Tropical Panamá, también Saltillo compadre y Saltillo, tres de Saltillo, San Nicolás, San Nicorranj, San Nicolás, San Nicolás, Apodaca, ay cabrón, cuídame la cartera tantito, tantito, nomás en lo que se va este cabrón, ¡Arriba Apodaca, Nuevo León, señores! Oye, hablando de Apodaca, quiero saludar a una familia Luna, que abrieron las puertas, son muy, muy buenas personas, son de Apodaca, les gusta mucho pistear, qué raro, si allá casi no se da eso. Y fuimos a ver la película, ¿cómo se llama? Wakanda, que dijeron Wakanda forever, entonces yo aprendieron los de la familia Luna y dijeron Apodaca forever, acá en el caguamón. Hablando de los saludos, muchas gracias a los del super chat, Rodrigo Favela, muchos saludos al staff, para su posada otra vez, con su chingada posada, güey, pone cinco dólares y dice, para la posada, que voy a completar mucho, si aún no los has visto tragar a estos, hombre. Mi padrino Tomás Wolf tenía mucho de no reportar sus saludos, Juan Calapeño desde Los Ángeles, California, un saludote pauguito, sagar, ponle casa, ponle nox, hombre. El güero, el güero es de San Antonio, es una persona que es seguidora de mi compadre Brincol Dieras y me ha tocado saludarlo cuando hago gira con un payaso muy mamón que tenemos aquí en Monterrey, que ojalá y no te lo topes nunca y si lo topes ponle un putazo a mi parte. De acuerdo. Este amigo, este amigo es cuate, es cuatacho, es de lo mejor que ha salido en la comedia, de lo más exitoso este año, desde el 2021, 2022, no hubo más que Brincol Dieras por todos lados. Saludos a Davis, dice, te lo pido, es la que acaba de cantar hace un ratito, bueno, para Marce Villarreal, no te vayas, está pidiendo saludos, David Olivares, soy tu fan, muchas gracias. Oye, la gente del Valle, qué apoyadora es la gente donde estés del Valle. Oye, y todavía te presentas… Y nos vamos a ver, este sábado voy a San Juan. Voy a estar en San Juan, Noche de Paz, voy a ver mis músicos tejanos, vamos a tocar allá. Estabas mandando tus saludos, también quiero mandar saludos a mis dos gran amigos, May y Jonah. ¿De dónde son ellos? Son aquí de Monterrey, de Goods Monterrey, los quiero mucho, siempre me están apoyando en muchas cosas. Es que desde que dijiste May y Jonah, dije, han de ser estos tejanos, allá no. No, 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 son de aquí, son de aquí, de Monterrey, Nuevo León, a su Goods Monterrey, se llama su tienda, a May Garza, de todo, o sea, todo lo que ves tú, que estás como en el Facebook, y ves cosas raras y trae todo esto. Ah, y ellos ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Oye, había que ir, yo me gusta mucho eso, de andar comprando así a lo pendejo. Nomás no venden cosas latex. No, no, no. Cosas de latex. Ah, no. No, qué bueno, porque usan muchas tilas esas chingaderas. No, el gastadero de pilas con las madres de esas. Oye, yo tengo uno, un consolador del tamaño, yo creo, poquito más, así, tosco. Yo lo uso porque padezco mucho de estrés y con esto, si vieras que a toda marejala. Así no, si al final te hace una… ¿Te la acuerdas, gente? Este hijo dice, tú no vas antojando. No soy comediante y ya sabes por mí por español, pero ahí en cuando me sale un chiste, había una señora ya de edad, entró a un sex shop, y pues ya estaba soltera sin hacer el amor por mucho tiempo. Entonces, dijo, bueno, estoy, quiero saber de… ¿Cómo dijeron? De consoladores. Consoladores. Entonces, le estaban diciendo, mira, acá hay esta de plateado, esta le he echas agua calientita, y este se hace… Sí, hace huela. Ese es de dos cabezas y todo eso. Esta de dos cabezas es para estar platicando con tu compadre. Oye, ¿cómo se está haciendo aquí? Y luego dijo, ¿sabes qué? No, dame la roja, por favor. Dijo, ¿cuál? Dijo, la roja que está en el pared. Dijo, señor, ese es el extinguidor. Él dijo, ese es el extinguidor, esa madre, no sea golosa, vieja, chingue. Bueno, mi chiste. No, qué chula. No soy comediante. Me encanta, me encanta cuando hablas de señoras así de edad, de viejitas y de así, porque yo tuve una relación sexual con una señora ya de edad. ¿Con una sugar mama? Ella, ¿cuántos años tendría, Hugo? 87, más o menos. 87, muy guapa la señora. No, de veras, compadre. Pues esa pagó todo el equipo que tiene eso. No, pues de ahí me ayudó, me ayudó un poco la señora. Este, se quitó la placa esa vez, David. Es que, ¿qué quito? Ah, ok. Se la quitó. Ay, qué rico. Ay, perdón, se me salió. De barbacoa. Pura lengua y labios se venía así como la barbacoa. Ay, un lenguón, todavía sacaba la lengua y te hacía así tantito. Cabrón. ¿Qué es eso? Oye, corremos o qué chingados. Un taladro, güey. Yo pensaba que era uno de tus empleados con un... Con un mal... Ah, con un consolador. Le recordamos, dijo, vente, vengate para acá. Nomás digo, si mi mamá y mi papá están viendo el programa, apágalo. Una disculpa, una disculpa a las groserías, pero fue lo que nos trajo el internet. El internet. El internet nos trajo cosas raras. Yo creo que están colgando algo que no se va a poder hacer en otro horario, pero pues si es así... Algo importante. Ah, no, es el vecino. Ah. Están cortando el pelo. No, no, Diana, pues ni modo que le digas algo, pues qué chingados. Es que aquí es un centro comercial y como que el vecino de al lado ha de estar colgándolo del cuadro de la última cena, ya ves que ahora en estas épocas nos entra ese rollo. El cuadro de la última cena. Fíjate que yo me compré un cuadro de la última cena, nomás que mi casa está muy chiquita. Cupiaron seis apóstoles, nada más. Nomás, sí. Sí, y los otros seis le compartí con el vecino y dije, quédate con estos seis, güey, para que estén en corto. Ellos están... Les expliqué, tienen muchos años juntos y la chingada. Ahora los une un clavo, porque como la pared está bien chiquita, donde yo colgué los míos, se salió la punta del clavo y él los colgó de aquel lado. Están juntos como quieran, por el clavo. Están de espaldas. Oye, ahorita platicamos de cómo pasó de estar en disqueras de esas que antes había mucha inversión porque había un producto físico que era un disco y ahora ya entramos a la época digital. Ahorita platicamos cómo te tocó a ti vivir ese cambio, después de este musical que nos vas a regalar. Para toda la gente que esté conectada, recuerde que usted es el que hace este programa, compártanos y díganle, oye, está Zagar, está David Olivares, nos la estamos pasando chingón. Hay buena música, hay buena plática y es Zagar. Y también deben de estar mis redes sociales para que se queden conectar conmigo, en el Face, el YouTube, el Instagram y todo. Ahí están apareciendo ahorita en este momento. Me estaba platicando David que hace años, hace poquito tuvo un problema con sus redes sociales, lamentablemente tuvo que volver a abrir otras nuevas. Usted tiene que darlo de alta. Y ahorita vamos a platicar porque es importante que usted dé alta las redes sociales de David Olivares. Escuchen esto, señores. Estamos aquí en Zagar, desde el bar, David Olivares. Zagar, desde el bar, David Olivares. Zagar, desde el bar, David Olivares. a intentar a no herirnos por nuestro amor. Y dame en tu mano, oh mala mía, y serán los ojos, vamos juntos a soñar. En tus sueños comprenderás que tú eres mi único amor y mi destino es amarte hasta morir. Y aunque no dure, yo nunca he sido diferente. Corazón, sigo. Y dame en tu mano, oh mala mía, y serán los ojos, vamos juntos a soñar. En tus sueños comprenderás que tú eres mi único amor y mi destino es amarte hasta morir. Y aunque no dure, y aunque no dure, yo nunca he sido infiel. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, corazón. No te vayas, no te vayas, corazón. No te vayas No te vayas Corazón No te vayas señores David Olivares esta noche En vivo y a todo color Yo creo que así deben de ser Los programas, no con groserías como lo hago yo Pero en vivo Que la gente vea el talento Que vea la energía del artista Como la que tienes tú No tenía el gusto de conocerte en persona Te conocía En todos tus éxitos y tus canciones Pero el sentir esta vibra que tienes Tan a toda madre Es difícil con tanto éxito de repente El mantener una Estabilidad emocional Porque dices Oye wey No mames Todos dicen que soy un pinche diogos Y todos que vendo no sé cuánto Y todo Eso también A tu edad A la corta edad Que pegaste cabrón A lo mejor también hubo quien te dijo Ey, ey, ey Vente wey Vente pa' acá Pa' más Pa' más Ves un amigo No, no, no Es un poco broma Pero digo Debe en un momento dado decir Oye me están pagando tanto Porque cante una hora Entonces empieza uno a creerse Ay, Sagar Yo recuerdo cuando comencé Estaba cantando en bars Cantinas Sí, claro Donde no escuchaban la letra O el talento de los músicos O cantando Yo estaba nomás pues Donde encontrase la chava Gente de repente de espaldas Tú trabajando y tú de espaldas ¿Qué pedo? O sea, Sagar Tratando de levantar a esa chava Que ibas a estar al motel Todos por eso Y cinco, cuatro horas Por trescientos dólares O cuatrocientos dólares Sí Nos pagaban O sea, nada nos pagaban Toda una noche Toda, nomás Ganamos el dinero Para invertirlo En equipo Micrófonos Y todo eso Claro Y también que Servía mucho Para que agarraras Experiencia De estar cantando Que tu garganta también Este Tomara Que se hiciera ya más fuerte También eso ayuda Porque de repente Tú ves que pega a alguien Y oye Porque le faltó la chinga Le faltó el estar Dándole a los bares Y estarse desvelando Y levantarse al otro día temprano Y Mira, yo Nunca paro de practicar Siempre porque Pues quiero Aprender más y más y más Más mi español Más notas altas Qué tan alto puede ir mi voz Qué tan bajo puede ir mi voz Escribiendo letras Y todo eso O sea, a mí me encanta La música Cien por ciento Oye, ahorita que hablabas De la música Y que tus inicios Cómo admirabas A los artistas Estadounidenses Este Gente Como tu abuelo Tu papá Te dijo Oye, allá en México Hay cabrones Que cantan bonito A lo mejor de esa época Pedro Infante Ídolos mexicanos Jorge Negrete O todavía más para acá 40 años más Más para acá Un José José Un Vicente Fernández Conocías a los artistas De México Claro, claro Mi papá enseñó La música de Alfredo Jiménez José Alfredo A Ramón Ayala Mucho A Lucha Villa A todos esos cantantes A Rocío Durcal Todo eso O sea, como Cuando yo agarré Los dos años Que mi papá me dio Empecé a estudiar No teníamos Google No teníamos nada Yo abrí Un libro así grande Y Vía Las Telenovelas Con mi abuela Creo que era Verónica Castro Topacio Ah, Topacio Todavía más para acá Yo escuchaba Erika Buenfilo ¿Quién era esa? No recuerdo Pero escuchaba Una palabra Y yo fui al libro A buscar Qué significaba Yo pusía Las canciones De Lucha Ramón Ayala Y lo Dormía yo Con los orífonos Nomás escuchando La letra Y la letra Y la letra O sea Yo Pues para mí Yo quería la música Y fíjate que ahorita Mencionaste a Ramón Ayala Que es de los artistas Que entró Con los tejanos Que aunque era música Del norte de México Los tejanos Siempre Le tuvieron un respeto Muy especial A don Ramón Y hasta la fecha Hasta la fecha En los Especiales Que hacían Esas entregas De premios No sé qué La música tejana Tal No sé qué Y Ramón Ayala Ramón Ayala Hasta lo llegaron A integrar Yo también Yo tengo mucho Respecto Para Ramón Ayala Grupo pesado La mafia Muchos grupos Jay Pérez La cosa es Cuando vamos A los eventos Por ejemplo Con Ramón Ayala Vamos a abrir Un baile con Ramón Ayala Están todos Sus equipos Poniendo los luces Y todo Y nosotros Estamos checando El sonido Y de repente Ponle Estamos en En Florida Y se rompió Una cuerda De la guitarra Y Ramón Ayala No, no, no Amigo Pregúntale eso Y que te dan O sea Siempre son bien Bien humildes Arriba del escenario Dándote El escenario Ayudándote A que salga adelante Ayudando para que Empiece el show Muy bien No como otros grupos Que no mencionarán Que no, no, no Que no tocas ahí Que no tocas ahí O sea No, no Yo tengo mucho Respecto Subes a su escenario Y te dejan Con medio sonido Y medias luces Así es Oye ¿Con qué me alumbro? Mira Esta vela La manejas En tu mano izquierda Para que te veas Y no es Exagerando Quizás no tanto Pero como Intocable Ramón Ayala La mafia Grupo pesado Abriendo para ellos 100% profesionales Arriba del escenario Ahorita que dijiste Lucha Villa Resulta que Uro nada Ay pinche loco Valgo para ti Después que en cuerpo Y alma Me he entregado a ti Nunca se me dio la imitación Y hablando de cosas mexicanas Las salsas mexicanas Hay unas salsas Que son salsas del primo Es una marca David Que no tienes una idea El sabor tan Porque aquí Lamentablemente Nos hemos llenado De mucha gente huevona Que ya no hace salsas Y tú sabes Que los mexicanos No podemos vivir Sin la salsa Siempre las salsas Y las salsas Salsas del primo Son una Una increíble Son increíbles Porque tenemos De todas las salsas Que te puedas imaginar Dice Para estas fechas De diciembre Acompaña tus recetas Favoritas Con nuestras salsas Marina tus carnes Con nuestros mix Con el Con el El de las carnes Este Este lo usan mucho También en Estados Unidos El para marinar La La carnita La res Es increíble O ya que está asada Al final Echas un chorrito Y se lo Se lo desvelagas Está increíble Este mix Es sauce grill Y también La barbecue Que esta Esta salsa barbecue Que tú eres de Texas Tú sabes de qué estoy hablando Allá son amantes Del barbecue Este Inclusive Para mí Hay una Hay una Que le voy a hacer promoción Cuando vienes De Houston Rumbo a San Antonio Mi casa ¿Cómo se Mi casa? Algo así Se pronuncia Es de un cazador Que vende Vende barbecue Tienes que llegar Ahí en el campo Una delicia De tener un buffet De barbecue Esta es con picante Acuérdese Es picocita Para que si usted la hace Si es amante Del barbecue Aquí tenemos también La salsa barbecue Del primo Este Aparte de las tradicionales Porque aquí En Monterrey Ya sabes que somos de asador Siempre prendemos lumbre Para hacer carnita asada No puede faltar La salsa del primo Porque tenemos Para Pues para Que acompañe Un buen taco Una buena salsa Como las salsas del primo Aparte Es un sabor Verdaderamente casero Porque Tú puedes probar De repente Una salsa Que dices Pues sabe a lata Sabe a conservador Para lo celoso Que estamos nosotros De las salsas No No permitimos Ningún sabor De repente Le puedes echar un taco A una tostada Pero yo Con las salsas del primo De repente digo De repente digo Sin nada Oh oh Que sabroso está El chile del primo Uff Mmm Oye Y es picosita La gente que no coma salsa Tenemos una salsa Que no pica Que no tiene chile Pero las salsas del primo Tienen un picor Que a los mexicanos Nos encanta Usted me puede decir Señor Este Oye En donde la puedo encontrar Que complicado Ha de cerca Encontrar una salsa del primo Que tiendas Conoces de México O no de México Que están en México Por ejemplo Tenemos el Walmart Que es de Estados Unidos Pero lo tenemos en México El HIV Que es de Estados Unidos Tenemos en México Soriana Tenemos el Oxxo Seven Las mejores carnecerías Que tenemos aquí En el norte de México Ahí también venden Las salsas del primo Te digo todas Las famosas Las de San Juan Y Este La Ramos ¿Has probado El chicharón de la Ramos? No Tienes que probarlo Con salsas del primo Te lo encargo Manuelito ¿Cómo que no ha probado El chicharón de la Ramos? Hombre No, no, no Este El chicharrón de la Ramos Ahorita Es más famoso Que el cabrito En Monterrey Así te la pongo Y con salsitas del primo No ocupas más Chicharrón Salsas del primo En una tortilla de maíz Un sabor inigualable Salsas del primo Para las fiestas Tiene que tenerlo ahí Para las posadas Los sazonadores Ni se diga Esos sazonadores La tejana También tienen el sello del primo Porque tiene la calidad Suficiente Para que tenga este sello del primo Todos dicen Bueno Para el asador Para la carne Para el pollo Tenemos para todos los estilos Mi mujer los usa también En los guisos Que hace en casa No, hombre Le hace Hace como un cortadillo Papa Carnita Chile morrón Cebolla Salsita de tomate Y luego Le echa los polvitos mágicos De la tejana No, hombre Una cosa increíble Te quiero invitar Te quiero invitar A comer un día a la casa Para que pruebes Ok El sabor Cuando la tejana Está En los En el hervor En el hervor De los alimentos ¿Qué es tu pinche madre? Salsas del primo No, espérame Tantito Pinches acoplados Hombre Oye De veras que no No tiene ni vergüenza Ni los invitan Ni se apuntan Qué vergüenza Aunque sea cortadillo Con de harina Dice este Aunque sea papadillo Aunque sea con mucho arroz Remojado con salsa De tomate Ay, pamata Salsas del primo Señores Denos de alta En las redes sociales Estamos en todas Las redes sociales Son importantísimas Ahorita en las redes sociales Otro de mis patrocinadores Salsas del primo Estábamos hablando Ahorita De Pues tú Tú Probaste Las mieles De las empresas Que te Te contrataban Por tres discos Te daban un anticipo Muy jugoso Gracias a Dios Ahorita platicabas Del primero de ellos Este Porque ellos tenían Un producto Que lo vendían Dicen No me importa Me va a vender 300 mil copias Yo con eso Puedo invertir la radio Puedo invertir En imagen En muchas cosas Que ellos hacían Un plan Para llevar tu música Eso desapareció Ya no Ya no hay un producto físico Inclusive ahorita Los Pues los artistas Más reconocidos Ahorita creo que Gran parte de ellos Y hasta independientes Son ya Porque las redes sociales Pues nos dan esto Así es De decirle a la gente Esto canto Esto toco Aquí me contratas Todo Ponen tu nombre Y pueden tener Y pueden tener Un contacto Directo contigo Antes no existía Debe de estar Mi stand Ahí está Las redes sociales Se están pasando Ahorita que venga Mi Ahí están Ahí están En este momento Es importantísimo Que tengan ese contacto Directo Porque tú sabes Lo que piensa Tu público Ahorita Antes Es correcto Los que vivimos Las dos etapas De repente es complicado Porque también le da La libertad A gente que tiene Problemas En su vida Y en ese momento Está un teclado Dice déjame le digo A David Que el pinche gorro Que trae No sirve Para chingar A su madre Y le puedes A poner Y empieza Él a deshogarse Entonces Es complicado También Me imagino Tú que antes No había ese contacto Tan directo Con la gente Toparte Con eso ¿Cómo lo ¿Cómo lo has Sobrellevado eso? En el principio Sí Me molestaba mucho Pero ya Ya no Pero la verdad La verdad Yo Nunca veo Ningún Un comentario Si es sobre mí Nunca lo tomo Negativo Porque la verdad Yo pienso Si Una persona De su amarga vida Tuvo el tiempo Que se tomó Su tiempo Para abrir Su celular Y Como dices tú Tiene el teclado Y Decir algo Negativo Algo Es algo Que me dieron Su tiempo ¿Se me explico? Aunque es negativo O positivo Me dieron El tiempo De su amarga vida Y eso lo agradezco Mucho Aunque es negativo O positivo Yo no lo tomo De cualquier manera La única competencia Que yo tengo en la vida Soy yo mismo Y yo subo Tienes meses Ocho meses El norte Cada cuatro Cinco meses Lo hacen Que juntan Artistas Norteños Con tejanos Y este Ya es este Este sábado Ah bueno Que les vaya muy bien Porque agradecemos El público De ver a tanto Estrella Junta Que nosotros Crecimos con su música Tanto de Texas Como de Del norte ¿Te ha tocado Participar en este evento? En diciembre del año pasado A Toé Y luego Nuevamente lo hicimos En la Arena Monterrey Y este último Pues estaba ocupado Con unas fechas ya Pero ojalá Que pronto Estaremos en otra Porque Este Es emocionante El estarte topando Con tus compañeros De Pues de carrera Estar compartiendo Camerinos Este Ha de ser un pedo Para quien empieza Quien sigue Quien cierra Ha de ser Una guerra Ahí cabrona ¿Cómo lo viven? Hablamos de Ramón Ayala Yo recuerdo Estábamos En Corpus Christi En un baile grande Era un baile grande Masivo Y ese estaba Teniendo problemas Quien va a abrir O sea Claro que Ramón Ayala Era el estelar Cerraba Pero había como Cinco grupos más Y todo eso Y quien va a abrir Y quien va a ir Segundo Antes de él Y todo eso Ramón Ayala Me dijo una cosa Y yo recuerdo Y cuando me lo dijo Yo recuerdo Que Elvis Presley También escuché Pensaba Parecido Ramón Ayala Dijo No importa Si abres Si cierres O nada de eso Dijo El tiempo que te dan Arriba del escenario Tú toma ese tiempo Y rompale Si vas a abrir Rompale Para que el siguiente grupo Que no quería abrir Se le complique Así que le complique Y ese También creo En la película De Elvis Eso también pasó Eso es cuando Él subió Y estaban diciendo No, no, no bailes Y bailó Y toda la gente Se volvió loca Y luego Él sigue, sigue Pues no quería subir El escenario Está El gallinero Está prendido Así es Pero no, no A veces sí es complicado Y todo eso Y quizás Si yo Si yo digo Algo así Es que yo no quiero Yo no quiero Ir Muy temprano No por Posición De carrera Yo para Como dice A tomar el tiempo Enfrente del público Ya que esté la gente Así es Tú con que esté la gente No importa qué hora sea Así es Nomás que ya haya llegado El público Y tienes razón Porque gran parte De ese público Va a verte a ti Entonces no sería justo Para mí Como Como cliente Que yo haya comprado Un ticket Un boleto Y al momento que entre Oye David No, ya salió A chingada madre Pues si yo pagué Para verlo Entonces también tienes Que cuidar eso Que la gente Ya esté presente Para darle su tiempo A cada quien Bueno y aparte de la gente La gente te quiere oír cantar La gente quiere oír tu música Esta noche hay gente conectada Muchas gracias A toda la gente Que está conectada Para la gente También que nos ve El sábado Que nos ve el domingo Porque ya Pues ya no estamos en pandemia Hay mucha gente que está chambiando Y me dice Yo no te puedo ver El martes agar Pero te veo El sábado Te veo el domingo O te veo una vez al mes O los que nos vayan a ver En 20 años Cabrón Así es Te imaginas que no sepan De nosotros Si en 20 años Den con nuestro video No mames Finche programa Bien a gusto Tan buena gente Que era David ¿Cómo fue a morir De esa manera? No, no Estoy suponiendo Vamos a poner que yo Para que no te sientas incómodo Voy a decir Vinche Sagar ¿Cómo lo fueron a violar A esos cinco negros Hombre de chinga Madre Uff Señores Hay música Hay buen humor Nos la estamos pasando a gusto Nos estamos hasta tomando Un refresquito con ustedes Esto es Sagar Desde el Bar David Olivares Está con nosotros Y a una selección Que gracias a ustedes Les hicieron canciones Para mí Un gran éxito Y lo canto Salud Salud hermano Pero es inútil soñar Siempre he sido soñado Y hasta que alguien que me quieras Soñando estaré yo Estaré yo Y en casa un grito Soñando De manos y manos Todo por mí Que rico Puro Soñando Si tú Si tú Que lo pidieras Yo te entregaría Todo mi corazón Si tú Si tú Así lo quisieras Por toda la vida Sería yo para ti Y si tú Y si tú Me verás una señal Que sentes lo mismo Me harías tan feliz Pero es inútil soñar Pues ni sabes Quién soy yo Yo para ti no existo Y por ti me moro yo Pero no puedo cambiar Siempre he sido soñador Y hasta el día que me quieras Soñando estaré yo Y un grito Y lo pidieras La luna, sol y estrellas Pondría yo a tus pies Y si tú A mí me quisieras Lo habría el sueño más lindo Que esa realidad A ver en sus casas Pero es inútil A ver, a ver Pues ni sabes Quién Yo para ti no existo Y por ti no existo Y por ti me muero yo Pero no puedo cantar Siempre he sido un soñador Y hasta el día que me quieras Soñando estaré yo Pero no existe Inútil Soñar Soñar Es un sueño tenerte aquí, David. Es un sueño. Hombre, se nos puso la carne chinita. Esta canción sona. La interpretación, lo que estábamos hablando de interpretar, de sentir la letra. Ahorita que estabas hablando de Don Ramón, Busta, Marius Bolerones, deberías un día… Voy a hablar con la familia Herrera, que ya sé que ya estás en manos también de grandes productores. Gracias a Dios. Como es la familia Herrera. Si me permites dar tiempo, también agradecer a Manuel. Por favor, a Manuelito. He estado yo, como dijiste tú, con unas compañías grandes y no estaba de acuerdo todavía, vamos a grabar 12 canciones. ¿Para qué 12? Nadie compra discos. O sea, vamos a invertir el dinero en videos, videos, no hay suficiente videos. Hablé con mi hermano Manuel, pues, vente para acá. Y ese mismo día vine una semana, una semana, si no estoy equivocado, empezamos a grabar. Y este lunes que viene empezamos a grabar el video para Déjame Sufrir. No, ¿no te ha hecho el silencio de los inocentes, Manuelito? A ver, a ver, pero explícame eso. Tiene un movimiento muy espectacular, Manuel, que no sé cómo hace que se baja sus calzones y se baja así el pito, así hacia abajo. Ok, ok. Y dice, el silencio de los inocentes, como la escena de los silencios de los inocentes, le sale perfecta, dile que te lo haga un día. Estamos bien. Nomás no lo veas de espalda, se ve muy grotesco, donde se le sale el racimo de uvas así. Hablando de broma, Manuel lo veo como familiar. Yo tengo mucha confianza con él. Es una chulera. Incluso terminamos de cantar la canción del soñador. En este próximo año que viene empezamos con el soñador número dos. Ok. Que va a ser Sigo soñando en ti Sigo esperándote aquí Sigo esperándote aquí Yo nunca me olvido de ti Sigo soñando en ti Sigo esperándote aquí Y aunque pasan y pasan tus años Yo nunca me olvido de ti Sigo soñando en ti Ya me la aprendí, fíjate Ahí viene lo nuevo La nueva ya viene Para que vean cómo está el pedo aquí en esta barra Aquí han salido éxitos increíbles de los artistas que dicen, oye, ¿estaría bien esto? Esto ya va a ser un éxito La gente lo va a estar esperando Oye, pues fíjate La segunda parte del soñador La segunda parte del soñador ¿Y el compositor es el mismo? Es el mismo, Fernando Silva Fernando Silva Así es Qué chulada No, pues vamos a esperarlo Con mucho gusto Si quiere dos, cuatro, cinco meses más Oye, y aprovechando de que estamos mandando para la tía Mirza también Un saldante muy especial Claro que si no es un amor Hablando de interpretar De interpretar una canción El ejemplo vivo De interpretar una canción Es la tía Mirza Claro Es un amor A ver, ¿cuándo me la traes, Manulito? Para hacer una bohemia aquí con la tía Imagínate Qué chulada Toda la familia Es un amor Talentosos Talentosos El Poncho Herrera Es el que se desafina Demasiado Sí Mi cabralito Poncho Decía un amigo Poncho Herrera No se desafina Ni aunque le piques la cola Decía Le puede estar picando la cola Y como quiera No se desafina Ponchito No, una familia De mucho talento Todos Todos talentosos Acá está tu bebida Abrí una más Acá de este ladito Oye, qué discreto eres Para tomar Todo así escondido Mucha gente piensa Que yo tomo licor Y vinos y todo eso Yo no tomo alcohol No Nunca tomaste alcohol Puro agua Pero jamás tomaste alcohol Deberías de aprovechar la cara, hombre Es que hay quienes tenemos la cara borracho Yo fíjate que no tomo tampoco mucho Tragas No tomas, pero tragas Hoy porque me la estoy pasando bien Oye Este Un bolerito Un día Un día Ya que estás acá Imagínate A David Con un pinche bolerón Por ejemplo Este Recuérdame y ven Compadre ¿A poco sí sale esa? Imagínate Que te hagas un especial De decir Va a ser música Música Este Norteña Con voz de un tejano de corazón ¿Cómo va la canción? Es una Es un bolerito No, pues Ya lo tenemos Sí Con Polaris, ¿no? Ya viene Es un grupo de Manuel Que se llama Grupo Polaris Es algo así Con la canción del soñador Mira, a ti que te gusta soñar Escucha más o menos Cómo sería Así más o menos Echale, compadre Y mientras estás haciendo eso La gente peleándose Ay, ay, ay Está tu hilo, mi compadre Tú fuiste lo más lindo De mi vida Me hiciste en feliz ¿Para qué negar? Te quiero como a nadie Querré Y tu recuerdo Aquí en mi mente Llevaré Mis amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijera Que no sufra más Por ti Que ya Me olvide Yo de ti Que en paz Te deje Ya vivir Que ya Con otro Eres feliz Y que recuerde Que yo a ti Te dije Algún día Que solo quería Tu felicidad Sigue tú Feliz con él Que ya Yo no me Interpondré Pero si acaso Termina Tu felicidad Recuérdame Y ven Ven a mí Ven a mí Excelente Esa pinche rola ¿Y quién es esa canción? Es de Ramón Ayala Cantaba por don Eliseo Robles Pues quizás me diste Es una idea Puro que paso Yo tuve aquí A don Eliseo Dos de litro De tequila Nos chingamos Y de ahí Unas putas Nos fuimos Unas putas Ah, no se crean Con respeto Esa es broma Ya sabe Don Eliseo Conoce a su hijo Eliseo Amigo también El de La leyenda Un grupazo Grupasazo Guapo ¿Por qué no decirlo? Digo Fuera de Y no es el alcohol El que está hablando El vato está guato No Y lo vi en un video Su puta madre Mira Mira Más o menos Más o menos Mi compadre Y un quequito Con para arriba Y un quequito De vainilla Haz de cuenta La del tequilón Mira nomás Ándele No, no Cantar respeto Ya sabe que lo quiero A mi compadre Es mi amigo Es mi amigo Y ya sabe que Me gusta Ay, chinga Oye Vienen cosas Padres Ahorita Nos contaste De Pues vienen Canciones nuevas Esta es la segunda parte Que con esto Que nos acabas de decir Vamos a estarla esperando Pero increíble Me dices Para compartirla Porque es importante El compartir La música A la gente Que te admiramos Y te queremos Este El video Que subas Antes Las fans decían Pues hablo Y pido la canción El radio Como apoyo Ahorita el apoyo Es compartir Tu video Compartir tu música Bajarla De las plataformas Así es Esa es la manera Que le pedimos Siempre a la gente Ahorita que estabas Hablando De las redes sociales Seguirlo En las redes sociales Es importante También Para que tengan Un contacto directo Así es Y contrataciones Porque es importante También Oye ¿Cómo puedo encontrar A David Sin pagar Un adelanto O algo A lo mejor De una empresa Que no Que no sea verdad Porque lamentablemente Sucede decir Oye Dame el anticipo Y yo te mando La presentación Completa Del maestro Y que no sea Inclusive Yo creo que Ha habido gente Que pierde su dinero Por no estar Contactado Directamente Con los encargados De tus eventos Hay una oficina También encargada De ella Sí Esa es De Manuel Herrera De Unimusica Aquí en Montarrey No tienen Pierde También Para que se contacten Con ellos ¿Me repites ¿Cómo se pueden Contactar con ellos? ¿Con Unimusica? Unimusica Unimusica Así está dado De alta Unimusica Unimusica Ahí contáctenlo Porque también Es importante Si usted lo quiere Tener en su evento Especial Que sería Aparte De los empresarios Que hacen bailes Y hacen presentaciones Si yo tuviera Un aniversario ¿Tú vas todavía A esos eventos Y decir Oye yo lo quiero En mi aniversario Esa hora especial Que quiero regalarle A mis invitados Porque hay muchos artistas Que dicen No pues yo no hago Eventos privados Nada más Los de Festivales Y populares Tú pon el dinero Y nosotros llegamos Eso es Eso es importante Entonces ya saben Unimusica Unimusica De los Facebook Y todo eso Por Messenger Es importante Que estén ahí Voy a abrir otra cerveza Te voy a platicar ¿Por qué? Porque está el patuchela Con nosotros ¿Qué es el patuchela? Te lo voy a explicar Es un Bueno Tenemos en tres sabores En tamarindo En chamoy Y en mango Que normalmente A nosotros Cuando te vas a echar Una cervecita Que dices Quiero una cerveza Pero diferente Preparas un vasito Con el patuchela Y con el sabor De tu preferencia Ya sea que sea Tamarindo Chamoy O mango Le dejas caer La cerveza De tu preferencia En tu caso Que no tomas Pues le pones Un refresco De toronja Le pones Un refresco De toronja Agua mineral Con tu limoncito Ya vi que estás Probando también Tú El salimón Del patuchela Que es el especial El salimón El patuchela Es para estas ocasiones Ah Ese es el que Estás tomando tú Entonces Pruebas Tu refresco Tu agüita Mineral Pero de una manera Especial Con el patuchela Tenemos en esas Tres presentaciones En chamoy Tamarindo Mango Y el salimón También es para bebidas De repente La margarita Ya ves que es muy popular La margarita Pues lo escarchas Con el salimón Alguna bebida especial Que tú quieras Con el salimón También está especial Cuando llegues aquí A un lugar De repente Puedes escuchar sonidos Raros Porque hay patuchela Al momento De probar el producto Estás en una reunión De parejas De amigos Y deja echarle Un patuchelazo Se le llama El pasar tu lengua Por la parte Del producto Del patuchela Que de repente Dices Oye Yo estaba tan a gusto Cuando se empezaron A escuchar Ruidos extraños Que no se te vaya a ser raro O sea Es un sonido Es cierto Échamelos en mis sueños Oye Y yo de repente Le aconsejo A los muchachos Sirve hasta para ligar De repente Estás en una reunión Estás de soltero Hay una soltera Te agradó Disimulado De reojo La miras Como que Le vas a tomar A tu bebida Y le das un patuchelazo Se le llama Hay gente Que lo ha hecho Comiéndose La parte interior Del producto Viéndolo Viéndola A los ojos Y tú sigues No hombre Es riquísimo Estamos en las redes sociales En las mejores dulcerías David Échamelos en inglés David Oye Oh my god Oh my god No es oh my god En inglés Como está David En inglés La expresión sería Estamos en redes sociales En las mejores dulcerías Que hay en todo Nuevo León Tamanitas Coahuila Hasta En las tiendas También latinas En Estados Unidos Estamos llegando Señores Estamos en muchos lugares Patuchela En tres sabores Exquisitos Está en chamoy Está también En sabor mango Está también ¿Qué otro sabor me falta? Chamoy, tamarindo Y mango Son los tres sabores Que estamos Y el salimón Patuchela Las presentaciones Las tenemos En la de medio litro Que fue la original De medio litro Y sacamos también La de cuartito Para que cuando Usted diga No, pues dígate Que nomás voy a una reunión Me voy a echar Cuatro, cinco bebidas Con el patuchela Pues tenemos la de cuartito Para que usted No le dé dolor Dejar el producto En la casa del vecino Porque de repente Dice Chingada madre Quedó la mitad del producto Y ni cómo llevarme La que no le dé vergüenza Porque usted Ya tenemos En la de Cuartito también Estamos en En las dulcerías Va a haber dulcerías Donde van a ver Mi imagen Con el patuchelazo Este, quiere decir Cuando me vea usted ahí En una foto Afuera de la dulcería Esta imagen Exacta Y vaya que Y vaya que soy De frenillo yo David Pero con el patuchela Mira Tiene que tenerlo usted En las posadas Ahí está En las posadas Llegue Como intercambio Ahora que están haciendo Los intercambios En las empresas Oye Y el intercambio Que sea algo rico Algo especial Usted llévele Un paquete completo Del patuchela Para que vea Lo contento Que se va a poner Con el intercambio Porque va a decir La bufanda Ni uso bufandas Y que no Que el suéter Ni me quedó Me quedó todo jodido Llévenle un paquete Completo de patuchela En estas fiestas Porque es un producto 100% mexicano Señores Estamos en todas Las redes sociales Síganos por favor En el Instagram En el Facebook En el Youtube Hasta en el TikTok Estamos ya Con el producto patuchela Fuerte el aplauso Porque es uno De mis patrocinadores Patuchela Que rico ¿no? Muy rico El saborcito Y aparte que Puedes mezclar eso Que el tamarindo Que el chamoy Y ahí le vas mezclando El saborcito especial ¿Cómo estás David? Muy a gusto ¿Estás relajado? Muy a gusto Muy bien Feliz Siempre buscamos Que el artista Llevarlo Hasta ese momento Que diga Oye Llega un momento Que no te das cuenta Que ni hay cámaras Eso es lo que intentamos Que la gente nos Sienta que estamos Ahí en su sala Que estamos ahí En su carnita asada En donde estén reunidos Esta gente que está Ahorita colaborando Con nosotros Y comentando Que se le está pasando Espectacular Que siempre contamos Con usted Que nos comparta La gente de California Que es la que llega Un poquito más tarde David Porque ellos Como empezamos temprano Aquí a las 8 y fracción Pues ellos muchos Allá son dos horas antes Dos horas antes Van llegando de trabajar Hay muchos que me ven Y el primer tema Que tocaste Que dijiste Este es como El tema que traemos Ahorita como el bebé nuevo Tu bebé nuevo El lanzamiento Que tiene una semana Apenas De haber salido Días Y sería injusto Que la gente Que se conectó tarde No lo haya oído Fue con el que abrimos Me gustaría que Me lo volvieras a cantar Para toda esta gente Que se conectó Un poquito más tarde De cuando iniciamos Pueden conectar Y también en mis redes sociales Pueden dedicar Si están mis redes sociales Conéctense Y quiero cantarles Mi nuevo sencillo Bajo la marca Unimusic Una canción Escrito por mí Por yo Se llama Déjame sufrir Déjame sufrir Señor David Olivares ¿Cómo es posible Que después De tantos años De tanto amor Y pasión Ya se nos fue Lo que siempre Había anhelado Duele tanto Que no estés Aquí Déjame sufrir Si nos quisimos Y juramos Para siempre En las buenas Y en las malas Hasta morir Lo que siempre Había anhelado Duele tanto Que no estés Aquí Déjame Sufrir Déjame llorar Y así Puedo revivir Y que al fin Puedo sonreír Y que vuelva La calma Déjame sufrir Déjame llorar Y así Puedo revivir Y al fin Vuelvo a sonreír Y que vuelva La calma Y que vuelva La calma Puedo revivir Y que se está en la casa Manos arriba Puedo revivir Puedo revivir Si nos quisimos Y juramos Para siempre Y en los buenos Y en los malos Hasta morir Lo que siempre Había anhelado Duele tanto Duele tanto Que no estés Aquí Déjame sufrir Déjame llorar Y al fin Puedo revivir Y al fin Puedo revivir Y que vuelva Calma Calma Y que vuelva La calma Sol Déjame sufrir Señores De lo nuevo Nuevo De Debbie Olivares Oye Gracias Qué buena onda Lo que has de haber sentido Cuando estabas escribiendo eso Porque hay mucha gente Que te ve Cuando estás sufriendo un amor Estás sufriendo algo Y te dicen No, ya olvídate No, déjame Quiero sentirlo Es el proceso Es el proceso Necesito llorar Necesito Y para De aquí Se acabó mi llanto Y ahí renacemos Next Es lo que sigue Así es Qué chulada Ahorita que me dijiste No sabía que componías Qué otro de los temas tuyos Son escritos por ti Y te lo pido Ven, ven Y te lo pido Regresa Y te lo pido Por favor A mi lado También uno que se llama Mi pequeño amor Cuando te veo Esa es tu pasión Y es porque te quiero Y sabes Que me vuelvo Loco Loco de cariño Es cumbia Ok O sea Ahí voy aprendiendo Ahí voy aprendiendo Órale Pero tú descubriste Que podías componer Canciones Este A temprana edad O ya está No, no, no En el momento Cuando empecé Mi carrera Pues nomás estaba estudiando Vocales, vocales, vocales Y luego cuando Pues no, no sé O sea Me puse a escribir Y la primera canción Que escribí fue Y te lo pido Y me daba vergüenza Enseñarlo Entonces le dije A los muchachos Ah, no Una persona me lo dio A ver cómo A ver cómo lo usemos Y luego No, yo lo escribí Ya que salió bonita Y no, si es mía Si no era para Oye Hay compositores Muy padres Que me imagino Pues que ahora Rodeado De la familia Herrera Que es Tiene grandes amigos Compositores Ellos mismos Componen increíble Muy bien ¿Qué compositores Están en mente Ahorita Para que Pues para los Proyectos nuevos Ahorita Pues me dio La canción De Sigo Soñando Soñador Number Two Fernando Silva Hilberto Abrigo Ah, Hilberto Oye Luis Padilla Inclusive grabaste Una canción De Luis Padilla Son cosas del amor Que te vayan bien Que te vayan mal ¿Qué te parece Si cantamos esta La de cosas del amor Este Damos otra vez Este Una platiquita Porque Pues se fue rápido El tiempo Oye Muy rápido Es que cuando te la pasas bien Sucede esto Así es Que no te das cuenta De que ya pasó una hora No, ya pasaron dos horas Dos Y la gente está conectada Y la gente está a gusto Entonces Esta canción Este Que también te la tocaron Muy fuerte en Monterrey Y en todo Texas La gente Este Agradecida también A la gente de California Que ya ves que había Como Como que una gente Pegaba en California Y otra gente Pegaba acá Para el lado Este ¿Cómo se le llama? Uno del este Y el otro al oeste ¿No? Y pero Ahora las redes sociales Han estado Juntando Los gustos musicales Así es Entonces Agradeciendo también A toda la gente de California Que está conectada Escuchen esto Porque son cosas del amor Que pasan Así es En voz de David Oliva Hey Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a perder Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar Más pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Y si quieres un amor Sincero Aquí estoy yo Yo así te quiero De verdad Son cosas del amor Que te vayan bien Que te vayan mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Pero aquí he dado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Y para todas las tóxicas Que nos estás cambiando Por eso Sigue Y cuando llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar Más pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes de entender Tenía que pasar Y si quieres un amor Sincero Aquí estoy yo Que te quiero De verdad Son cosas del amor Que te vayan bien Que te vayan mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te lo he dedicado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Eres pasajero Eres pasajero Eres pasajero Eres pasajero ¡Qué bárbaro, señores! Un rolón, no, 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 no. Oye, fíjate que a la gente de Estados Unidos, para que estén al pendiente de dónde podemos ir a verlo en vivo, yo siempre recalco mucho, ustedes lo están viendo aquí conmigo, canta una canción, luego cotorreamos, preguntamos un poquito de su carrera, luego canta otra, pero nunca se va a comparar como el verte en vivo, ¿cómo vas agarrando a la gente, la haces cantar, la haces bailar, la haces llorar, ¿cómo vas jugando con sus sentimientos? Creo que estábamos hablando. Donde usted lo ve anunciado, tiene que ir a vivirlo. Ahora sí que la música en vivo siempre es mejor. Siempre, siempre es mejor en vivo. Para que estén al pendiente, ahorita hablamos mucho de las redes sociales. Oye, estoy contento también porque estoy el fin de año en uno de los bares de Sagar Comedy Bar, allá en Cumbres, es como vamos a terminar el año. Y ya cayó el primer trabajo para el 2023. Vamos a estar en Nuevo Laredo, señores, en el Teatro de Nuevo Laredo, en el Centro Cultural, el show completo de José Luis Sagar, lo puede encontrar. Esto es en marzo, empezando marzo, el 4 de marzo, en el Centro Cultural, un teatro hermosísimo que hay en Nuevo Laredo. Ahí me voy a presentar el show completito de José Luis Sagar. Es el primer trabajo que tengo ya del 2023. Estoy muy contento porque ya empezamos a trabajar. Vamos a cerrar con uno de los temas preferidos tuyos, David. ¿Cuál es ese que dices? Este es mi preferido. Ya cantamos muchas de tus éxitos. Hay muchos, pero me gusta mucho la letra de esta canción que se llama Luna. Luna. Bueno, señores, a todos ustedes van a escuchar uno de los temas preferidos de David Olivares. Váyalo a verla en vivo. Contrátelo para cualquier evento. Productores, ya saben que se pueden comunicar a la información que dimos ahorita para que hagan sus revueltos, porque también es bien bonito de repente ver un tejano con un norteño, con un cumbiero, de repente imagínate David Olivares con Topaz, con Pegaso, con Bronco. O sea, eso sería increíble. Con los ángeles azules. Ángeles azules, me encantaría. Estaría ideal. Señores, David Olivares está con todo. Y en el 2023 espérelo porque trae muchísima música. Hay muchos proyectos para usted que es el público y para quien trabajamos. Tenga cómo entretenerse y cómo pasársela bien. Muchas gracias, Caralito, por estar aquí. Escuchen esta canción. Luna, 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 yo platicabas conmigo, eres tu mejor amiga, y yo me lo decía. Luna, ella te habló de lo nuestro, y la que guardaba secretos, todo te lo decía. Y debes saber a dónde fue, debes saber si está uno bien. Debes de contar que piensa en mí, que yo por todo día la perdí. Luna, por favor, dile que estoy muy arrepentido de mi error. Quedarle a mi vida por mirar, su linda sonrisa una vez más. Cuéntale que estoy muy triste, de que vuelva contigo. Luna, por favor, convencele que vuelve a mí. Y se va. Luna, Luna, tú platicabas con ella, y eres su mejor amiga, ella no lo decía. Luna, ella te habló de lo nuestro, y no te guardaba secretos, todo te lo decía. Y debes de saber a dónde fue, debes de saber si está una bien. Debes de contar que piensa en mí, que yo por todo un día la perdí. Luna, por favor, dile que estoy muy arrepentido de mi error. Quedarme a mi vida por mirar, su linda sorriso una vez más. Y debes de saber a dónde fue, debes de saber si está una bien. Debes de contar que piensa en mí, que yo por todo un día la perdí. Cuéntale que estoy muy triste, que vuelva contigo. Luna, por favor, convenceme que vuelve a mí. Que vuelve a mí. Que vuelve a mí. Luna, dile, 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 adoro. Luna, dile, dile, adoro. Luna, dile, dile, adoro. Luna, dile, dile, amo. ¡Dévi Olivares, señores! Acompañado de unos excelentes músicos, muchachos. Increíbles, tocan sensacional. Este es el Grupo de México. También un saludo para tus compañeros de tu grupo de Estados Unidos. Un saludo para ustedes, muchachos, con un fuerte abrazo de aquí de Zagar desde el bar. Señores, la semana que entra tenemos, ya saben, el mismo desmadre, de Parranda, Grupo Frontera y Gaby Sus Tesores. Gaby Sus Tesores, ya le andaba cagando. Señores, el otro martes es a las nueve de la noche. Vamos a cambiar horario a las nueve. A las nueve el próximo martes. A la misma hora, ¿no? A las nueve con el mismo cagadero. Aquí nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, hermano. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Ahí va la foto del recuerdo. Sí, gracias. Gracias.